Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance del próximo capítulo de Tierra Amarga. Mientras comen, Zuleya le entrega la carta que encontró en el escritorio de la oficina. Demir la lee y reconoce la letra de su padre, pero se desconcierta por el contenido. Humir, alertada por lo que le contó Figred, va al lugar que le rentó Demir y hace un daño creando una excusa para verse con Demir. Por su parte, Demir y Zuleya van a otro lugar a hablar acerca de la carta. Demir le dice que su padre jamás haría algo así y que alguien quería extorsionar a Aznan, por lo que la intención de quien le haya dejado la carta también es extorsionarlo. Mientras tanto, Mukjan va al anexo de la mansión buscando a Gulten para decirle lo que pasó con la herencia de Jinmas y que el anexo es lo único que les dejó a ella y a Kerem. Así que como están pasando por momentos difíciles, quiere que desalojen el lugar para que su tía se pueda mudar a Jin. Zanille se enoja y le contesta que no puede estar echando a la gente. Además, le pregunta si es que Fekeli echó a su tía, ya que dice que no tiene otra opción y si Fekeli o Zuleya saben que está sacando a Gulten de su casa. Al escuchar esto, Mukjan se pone a la defensiva y le pregunta si creen que tiene la obligación de informarle a Zuleya qué hace o no y se va diciendo que le da una semana para irse. Poco después llega Setin y al ver a Mukjan yéndose y escuchar los gritos de Zanille, entra preocupado y le cuentan lo que pasó. Como quiere contárselo a Fekeli, Gulten les pide que no le digan a nadie y que se irán de allí tal como Mukjan quiere. Más tarde, Fikret está con su primo y le cuenta que está enamorado de Mukjan y que no pudo contenerse y la besó, pero que siente que está mal ya que ella era la esposa de Jinmas. Su primo le recuerda que Jinmas en realidad amaba a Zuleya y que el matrimonio de Mukjan y él estaba destruido. Además de que Jinmas murió a un día del divorcio, por lo que no está mal amarla, pero que si Umid se entera va a generarse un problema. Por su parte, Umid llama a Demir para contarle que una tubería se rompió, así que Demir le dice que irá enseguida. Como lo estaban esperando para cenar, Hamine explota y grita que es obvio que está usando el trabajo como excusa para verse con otras mujeres, igual que a Zonan. Poco después, Demir llega a casa de Umid y cierra la llave de contención. Le dice que llamará a alguien que se ocupe de arreglar la tubería al día siguiente y le pregunta si ha visto otro problema que arreglar. Umid le contesta que no y le invita a tomar café, así que Demir acepta. Pero más tarde, cuando se intenta ir, Umid le pide que se quede y lo besa. Mientras tanto, Fikret llega a casa e intenta hablar con Mukjan, pero ella lo ignora y se va, así que Fikret la sigue y le pide que no lo ignore porque la quiere. Por su parte, Zuleya se queda esperando a Demir toda la noche. Y así finalizamos este avance. Hasta la próxima.